Información del pronóstico del tiempo, el segundo bloque del clima con nuestro compañero David Fass. Que no te sorprenda la lluvia, el calor o el frío. Mantente bien informado. El pronóstico y estado del tiempo con David Fass. Gracias, Rosalinda. ¿Cómo están? Muy buen día, excelente inicio de semana. Tenemos 23 grados en este momento. Así amanece la ciudad de Monterrey con cielo parcialmente, mayormente despejado. Algunas nubes a la distancia en la Sierra Madre, también en la Huasteca, en las Mitras. Y tenemos cielo en general soleado, medio nublado en el pronóstico para hoy. Ya inmersos en el mes, en la estación del otoño. Hay que recordar que el equinoccio se dio el pasado sábado a las 20 horas con 54 minutos. Ese día, con el equinoccio, el día y la noche duran lo mismo. En el hemisferio sur comienza la primavera y ahora los días cada vez serán más cortos. Las noches más largas camino al invierno que estará llegando a mediados, casi finales del mes de diciembre. La incidencia de sistemas frontales, gradualmente la estaremos viendo en las próximas semanas. De hecho, entró un débil frente este fin de semana. El viernes aportó importantes lluvias, sobre todo en la parte norte de Nuevo León. Una línea de tormentas desde el norte de la área metropolitana hacia las inmediaciones del Aredo, avanzando hacia el este sureste. Eso de viernes a sábado. Ayer tuvimos ambiente bochornoso, algo más de sol, aire seco se ha infiltrado cortesía de este anticiclón que ejerce influencia en las condiciones atmosféricas en la mitad norte del país de manera temporal, mientras el frente se mantiene estacionario desde el norte del litoral de Veracruz hacia el estado de Luisiana, en el sureste de la Unión Americana. Una zona de inestabilidad en el Pacífico tiene 70-90% de potencial para convertirse en ciclón. Se va a mover al oeste-noroeste, va a aportar algunas tormentas a estados costeros del Pacífico Mexicano, pero luego se va a ir alejando de territorio nacional. Puede derivar en un ciclón, pero le digo, se va a ir moviendo lejos de nuestro país. Así que vienen condiciones relativamente estables hoy y mañana en la región. Algunos chubascos solamente en zonas montañosas y otro frente estaría llegando por ahí de finales de esta semana. Hoy chubascos en las montañas, igual el día de mañana hablamos de un 10 a 20% de probabilidad. Y luego vea, se acerca ese próximo frente, lluvias en buena cantidad en Nuevo León, también en Tamaulipas y la parte sur de Texas. Un frente débil, no aporta descenso en los niveles del mercurio, a lo mucho 1 o 2 grados en las máximas. Las mañanas ni siquiera estarán frescas, hablamos de mínimas en los bajos 20. Lo destacado de este frente es la interacción con toda la humedad y va a traer esas precipitaciones que son necesarias para el tema de las presas. Seguimos en septiembre y vendrá octubre, también un mes generoso en cuestión lluvias, esperando que siga ese patrón de jornadas con precipitación. Lo que resta de la mañana hoy, hoy con cielo nublado variable o medio nublado, por la tarde mucho sol, chubascos en las montañas, sobre todo al sur del área metropolitana, al área de Galeana, mucha atención, Iturbide, Aramberri, también sectores de la región citrícola. Por la noche todavía vemos actividad al sur de la ciudad, en las montañas, con el cielo de nublado variable a medio nublado. En general hoy con ambiente bochornoso, por la noche condiciones de ambiente, bueno, de cielo en general nublado variable con temperaturas templadas, hablamos de valores en torno a los medios 20. Así el pronóstico hora por hora en este lunes, 27 grados después de mediodía, medio nublado sol en buena cantidad, sol y nubes a las 4 de la tarde, 20% la probabilidad de lluvia de forma aislada en las montañas, esa probabilidad se queda comenzando la noche, estimando altos a medios 20. Chubasco en sierras, pero alguno de esos aguaceros puede brincar a partes bajas, sobre todo a zonas aledañas, no lo deje fuera. Las máximas en el estado, 31 en China, 31 en Sabinas Hidalgo, 32 en Anáhuac, una tarde bochornosa con mucho sol, algo de nubosidad y lluvias en esta zona montañosa, 22 grados, la máxima a ustedes en Galeana. Los próximos días, mañana martes mínima de 22, máxima de 31, algo más de sol, algunas nubes, lluvia en las sierras, el miércoles sol, buena parte del día, se incrementa la nubosidad por la tarde, lluvia posible de forma ocasional, terminando el día 40%, máxima de 31, llega a ser débil frente, jueves nublado con periodos de lluvia que puede ser fuerte, 22 temprano, 28 solamente la máxima, el viernes, 29 por la tarde, con un 40% de probabilidad, de manera ocasional, días relativamente inestables, estos finalizando la semana laboral, de acuerdo al pronóstico. Tenga un estupendo lunes, mucho ánimo, buen arranque de semana, mi cuenta de Twitter, estamos en contacto, arroba David Faz, pásala muy bien.